¡Suscríbete! 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 Igual. 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 Boppi. Mata, media vuelta la derecha. Derecha. ¡Banda! ¡Banda! ¡Me llaman a la izquierda! ¡Ya hay en comunidad! ¡Acá hay papel! ¡Banda! ¡Descanzo! ¡Quiero! Muy buenas tardes, señores de la ciudad. Les saluda Elizabeth Ocoyes Aguante, la ciudad general de la banda de la institución educativa ¡A punto, salzar! ¡Oye! ¡Banda! 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 Un poquito roja Un poquito roja Un poquito Más que es blaquita Un poquito roja 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.